Se trata de ocho caseríos ya identificados en los municipios de Yondó, Dabey, Bamutatá, Urrao, Vigía del Fuerte y Anoría, los cuales estarían llegando a las familias de los desmovilizados de las FARC para instalarse. Es grave además porque eso era un terreno alquilado y el gobierno no ha dicho nada que va a pasar y de una forma natural se están creando allá unos caseríos. Según información de las autoridades, a Medellín y el Valle de Aburrá han llegado 187 personas de esos asentamientos. Al gobernador también le preocupa que haya otros grupos que estarían dedicándose a actividades ilícitas en los municipios de Briseño, Amal, Pillarumal, Ituango, Peque y Urabá. Hay una tendencia a que los miembros de las FARC que no entran a la legalidad están haciendo contactos con el ELN para ampliar su territorio. Tropas del Ejército, la Policía y la Cúpula de la Fiscalía investigan quiénes son los responsables del atentado este fin de semana donde dos personas fueron asesinadas y cinco heridas. Están todos los mandos militares, está el Coronel Sierra, obviamente tomando las medidas del caso para tratar de llevar acciones que permitan hacer la pacificación de todo lo que es el Bajo Cauca. Respecto a la Estrategia Antioquia Libre de Coca, en Consejo de Seguridad se informó que los operativos para erradicar cultivos ilícitos llegaron a 1.854 hectáreas en regiones del Bajo Cauca. Gracias. 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 Gracias.